Los datos, los nombres de las tres personas lesionadas, y afortunadamente, únicamente daños materiales. Nada más que lamentar, con lo cual, pues bueno. Aquí está aproximadamente unos 100 metros desde la cinta asfáltica, donde materialmente, pues, perden el control para posteriormente volcar. Y afortunadamente, cuando son tres lesionados, hay que recalcarlos. Aquí se ve bastante, bastante aparatosa, aunque afortunadamente, me encuentro transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la carretera a México, como mejor punto de ubicación. Aquí la entrada de biopapel, es el kilómetro 264, en el cual se registra la volcadura bastante aparatosa de esta camioneta Ford Expedition, con placas de Onapafa 98315, en la cual quedaron dos personas lesionadas. Mismos que fueron trasladados hace unos instantes por elementos de la Cruz Roja Mexicana, pues, afortunadamente, pues, no hay nada que lamentar. Está bastante, bastante aparatoso el percance vía, pues, no hay mucho que... No hay nada más daños materiales. Es el saldo hasta este momento. Vamos a tratar por aquí de... Vemos que hay bastante mandado, despensa aquí en el lugar. Bueno, así es como queda la camioneta Ford Expedition.